A todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Meteol donde tuvimos un clásico, donde tuvimos una fecha que fue la fecha de los segundos tiempos donde todo lo importante pasó justamente en esos momentos del partido donde hay que hablar inevitablemente de lo que fue el triunfo de River frente a Boca Juniors en la Bombonera después de 10 años, sí podríamos haber arrancado con la canción de los Rodríguez, ¿no? Bueno, 10 años después, con el mismo, con quien es el capitán hoy volviendo a participar del encuentro estuvo presente en aquel momento, el único que quedó de aquel momento en un triunfo 2 a 1 frente a su clásico rival con comentarios también para hacer sobre todo de lo que tiene que ver con el arbitraje, por un lado, o la respuesta de la gente de Boca y con la alegría y la motivación que tuvieron los jugadores de River Plate frente a lo que fue el partido más importante quizás de la temporada. Vamos a dar las vías de comunicación, vamos a un corte rápido y arrancamos así con todo el análisis. Como usted diga, señorita, nuestro Facebook... No, no, presidente, perdón, porque en algún momento me tengo que acordar de algunas cosas. Luciano Castro, nuestro operador, María Clara Rositano, los está saludando. Maxi. Hola, buenas noches, Clary, para vos, para Lucho, para todos los que están del otro lado. Y entonces, como decíamos, en esta noche de lunes aquí en Mete Gol, nuestro Facebook, Mete Gol Programa, nuestro Twitter, arroba metegol740, nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar, nuestro canal en YouTube, Mete Gol Radio, y si nos quieren escribir un mail, programametegol.gmail.com. Si no, nos llamás al 486-422-30486-13193, o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Mete Gol? Llama al 15-5-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-WINDER. Sueños dorados, 6 pagos sin interés, con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos, en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 486-422-30486-13193. O nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Bien, a ver, en partidos así tan particulares, uno a veces dice, ¿qué prefiero? Sí, jugar bien y quizás no quedarme con el resultado o jugar de la forma más táctica posible o más inteligente y quedarme con el resultado en mi poder. Es una pregunta, me parece que clave cuando uno dice, ¿qué quiero hacer? A ver, estaba claro, por lo que fue la conferencia de prensa del día viernes de Ramón Díaz, que por su parte la situación iba a ser salir a jugarlo de forma inteligente y buscar de todas formas el resultado. Incluso nosotros le preguntamos en conferencia de prensa cuál era, digo, si la inclusión de Funes Mori tenía relación con lo que tiene, a ver, explícitamente con el ingreso de Martínez al equipo titular de Boca Juniors. Y la respuesta fue que sí. Sí. Entonces, a partir de ese momento, a mí por lo menos me quedó claro, y lo analizamos el día viernes acá, no iba a haber lugar a dudas a que River, por lo menos desde la defensa, cometa un error y a partir de ahí genere el juego Boca Juniors. Digo, me parece que lo principal para el equipo era la seguridad en el fondo y a partir de ahí generar. Quedó claro, por lo menos desde lo táctico, desde lo que fue el trabajo en la semana, de que Ramón Díaz iba a buscar eso, iba a buscar una seguridad que quizás no demuestre un buen juego por momentos o que le ceda la pelota a Boca y que a partir de ahí iba a encontrar el resultado. Y sobre todo, por el error ajeno también. Y a partir de lo que tiene que ver con el juego, cuando el rival se cansó de jugar, pudo tener más la pelota, y a partir de esa tenencia, de esas triangulaciones que venimos viendo desde la famosa línea de 3 de Ramón, que hace varias fechas que ya no está, es que podemos empezar a hablar de esto, de juego. No fue un juego durante 90 minutos, pero sí hubo triangulaciones muy interesantes que son las que le vienen dando a River los triunfos en general. Todas las situaciones de gol que tiene River es a partir de esto, a lo largo de todo el torneo. No lo juega los 90 minutos, quizás son cosas a corregir, pero sí fue lo que fue a buscar el día de ayer. Totalmente, Clarita. Está muy bien el análisis que acabas de hacer del encuentro. Yo, por lo menos, sobre lo que vi ayer del partido en sí, quiero pararme, y literalmente lo haré. Lo acabo de hacer, les cuento. Para, quiero, la estrategia de Ramón Díaz, fue totalmente sencilla, pero a la vez efectiva. El equipo de Núñez salió ayer a la cancha con la idea de esperar a su rival, cederle una parte del terreno, que Boca empiece a construir desde Gago, luego Román, luego Martínez, quien reingresó al equipo y lo hizo de muy buena manera. Uno de los grandes aciertos ayer de Boca y de Bianchi fue haberlo puesto nuevamente a Juan Manuel Martínez dentro de la cancha. Pero como decía, y no me quiero desviar de mi foco, felicito a Ramón Díaz por la estrategia de juego que plantó ayer en cancha. Y se lo preguntaron luego a Lanzini, uno de los mejores, si no tal vez, el mejor jugador de ayer del partido. ¿Cuál era tu función fundamental? Primero era tapar a Gago, y luego, cuando teníamos la pelota, atacar por el costado derecho de la defensa de Boca. ¿A quién? A Hernán Grana. ¿A quién? El jugador más débil de la defensa Ceneice. Muy bien jugó Manuel Lanzini, le vuelve a convertir a Boca, convirtiéndose en esa faceta un jugador clave para estos últimos encuentros de superclásico. Si bien Boca jugó tal vez mejor en líneas generales, River fue el justo ganador del encuentro. Y esto no tenemos que dejar de obviar que hubo dos ineficacias, tal vez dos fallas arbitrales que terminaron por decidir el resultado. Igual ahí quiero hacer un parate, perdón. Porque hoy estuvimos escuchando, o el día de ayer escuchamos la palabra de Carlos Bianchi y del entorno de la gente de Boca sobre los fallos arbitrales que perjudicaron a Boca Juniors. A ver, ¿no fueron errores groseros? No. Para recaerle al árbitro en la injerencia del partido. Son pequeñas... A ver, el upside de Teófilo Gutiérrez es demasiado fino. Y si hay que volverlo... Y es lo que remarcamos siempre, no caerle a un árbitro sobre situaciones que uno tiene que ver más de una vez. Si uno la tiene que volver a repetir... Es porque hay que darle la derecha. Es porque hay que darle la derecha. Incluso, digo, en lo que tiene que ver con nuestra labor periodística, estuvo circulando hoy en muchos foros de internet, sobre todo de la gente de River, en esta cuestión de llora el rival, una imagen congelada donde la pelota rosa en el botín de grana. Fue, ¿no? El jugador que estuvo con Lanzini. Así es. Hay una foto donde se aumenta la imagen y obviamente pixelada, sin dudas. Hay un rosa. O sea, a ver, para ir tan fino, gente, y esa pelota no la podía ver nadie. Porque ni el juez de línea podía hacer algo sobre eso. En línea, con lo que acabas de decir, Clarita, digo que si bien, por eso digo, terminó influyendo en el resultado, no hay que caerle a Pitana, que recordamos va a ser nuestro próximo y único representante en el arbitraje, en la próxima Copa del Mundo, que falta hoy 73 días, si no me equivoco. Incluso innecesario, perdón, el comentario de él, digo, en esto que llamamos hoy el auge de las redes sociales, innecesario desde algún punto salir a hablar, no lo digo innecesario desde el punto que está mal, sino que me parecía que no era oportuno, no sé si oportuno, pero no era necesario, y valga la redundancia, salir a decir, porque publicó por su Twitter, que vio las situaciones y que admitió un error. Pitana. Pero, sí, no es necesario. Digo, en esas situaciones no es necesario. Y aunque hubiesen sido más groseras, tampoco. No, sin duda alguna, porque, bueno, no es que no cobró un penal o un offside a instancia de su asistente de 3 metros. Si bien, y ahora quiero un poquito tirarme para el lado de Boca, algunas de las cosas que observé ayer durante el encuentro, empezó muy bien Gago, seguro, dando buenos pases en la mitad de la cancha, luego se fue apagando, y creo yo que esto hay que darle el mérito a River, por lo que decíamos en la previa, cómo lo plantó River. Riquelme no jugó un partido bárbaro, pero tampoco fue de los peores. Creo que jugó un aceptable partido, y hasta ahí hay una veneración con Riquelme que me exaspera. Pero fíjate qué diferente que es, que te guste o no. A ver, podemos analizar si te rinde tener un jugador así los 90 minutos, pero el gol de Boca lo hizo Riquelme. Y ningún otro jugador podía meter esa pelota. Carlos Bianchi dijo, fue un gol riquelmeano, y tiene toda la razón. Es que uno sabe que hay un tiro libre de Riquelme desde afuera del área, y es medio gol. Pero luego, el mismo jugador terminó pidiendo el cambio, porque no estaba bien físicamente. Algo que está bien, que si uno no está bien, pida el cambio y sea compañero con su equipo. Pero hay que destacarlo a esto, porque Riquelme tenía que estar los 90 minutos en cancha, y hoy, lastimosamente para los anéis, su físico no lo permite. Y ya se ha anunciado que no va a estar para el próximo partido. Eso te iba a decir, ¿pidió el cambio por una cuestión física? Porque recuerdo, estoy intentando fijarme en qué partido fue que Boca Juniors, contra Argentinos Juniors justamente, que nosotros decíamos acá, ¿por qué estuvo los 90 minutos cuando se demostraba que el físico no le daba? Digo, ¿pidió el cambio por una cuestión física real? ¿O pidió el cambio por no quedar totalmente pegado en este resultado? Último dos ítems que vi de Boca. La muy buena aparición ayer en cancha de Burrito Martínez, para mí el jugador más interesante en ataque, y que más propuso, y el gravísimo error de Agustín Orión, que no hay que caerle, pero sí hay que nombrarlo, porque es el tercer arquero de la selección en el Mundial que viene, y tiene ese nivel para estarlo, y porque termina con ese error, determinando el partido, ¿no? Sí, yo me levanto y lo aplaudo en salir a reconocer su error antes que hablar de arbitrajes. A mí me parece muy loable de su parte lograr eso, digo, desde la frialdad de un jugador que en ese momento está más caliente que nunca. Entonces, el saber asumir en ese momento su error es totalmente aplaudible para un jugador de las características de usted, Norio. Incido totalmente con lo que decís, también hay que destacar al público de Boca, porque ayer al estar el estadio lleno y ver que tu clásico rival te termina ganando y festejando en el medio de la cancha, está muy bien que no haya pasado absolutamente nada, y hay algo que es eso importante destacar, ¿no? Sí, igual cuando terminó el partido estaba muy galiente Agustín Orión, se le acercó al árbitro. El entorno también me parece que ayudó un poco para la reacción del arquero, que sabemos que suele tener este tipo de reacciones. Entonces, fue amonestado finalizado el partido, ¿no? Sí, así es. Por la situación... En medio de los festejos de River, Titi Fernández lo dijo al aire en la transmisión, amonestado Agustín Orión. Para dejar en claro también en lo que tiene que ver con la suma de tarjetas amarillas. Ahora, el día viernes, cuando estábamos analizando el partido, una de las cosas que dijimos que iban a ser claves era el juego aéreo. Y comparando lo que tenía que ver la defensa de un equipo contra el otro. Ahí estaba. Muy bien. El reconocimiento. El día... Lo marcamos, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con una previa y un análisis táctico, que a mí por lo menos me gusta hacer. Y se demostró, digo, la cristalización de eso que marqué fue el segundo gol de River. Así es. Uno de los... Fue el cuadrito, la pintura que yo dije el viernes que iba a terminar pasando. Laterales de venido... En sí, defensores centrales de venido laterales que utilizó River ayer en cancha. Uno de esos dos le termina dando el triunfo. Y quién, si no, el menos esperado de ellos. Y tal vez incluso el jugador menos esperado de toda la cancha, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, dentro de los afiches que salen en las típicas cargadas, es impagable que encima el gol haya venido de Funes Mori. Un jugador que, como bien marcás, debutar en la red, en la cancha de Boca, era algo distinto, ¿sí? Para lo que tiene que ver con un encuentro de tamaño y magnitud. Pero lo que yo estaba viendo, digo, mientras repasaba el gol, era que al lado de Funes Mori estaba Maidana. Digo, en esa situación puntual. Si no cabeceaba uno, cabeceaba el otro. Sí, sin duda. Si repetimos o nos acordamos un poco de la imagen del gol, Orión salta a medio metro de Ramiro Funes Mori. La verdad, el error de cálculo del arquero fue muy importante. Puntos altos en River a destacar. Barobero en el arco, seguro, por lo menos, no dio rebotes, cumplió con su deber. En el medio, el doble Edesma. Muy bien, el número 5 de River ayer, también dando muy buenos pases e interceptando importantes jugadas en ataque de boca. Y, como dijimos, Manu Lanzini, ¿no? Creo yo, ayer el mejor jugador en cancha, por lo picante que es, por lo atrevido que es, se le cuestiona por ahí al número 10 actual de River que, por entramos, desaparece. Creo yo que es una de las características que tienen jugadores como Lanzini, el hecho de no ser totalmente constante dentro del rectángulo verde. sin embargo, ayer, sin dudas, y ante, por ahí, la ausencia futbolística de Cavenagui y un poco de Teo, fue Lanzini el que más y mejor propuso por el lado de la banda. Como en realidad debería ser siempre. A ver, si estamos hablando de una persona que tiene la número 10 y que supone ser el armador del juego, digo, no porque sea un 10 clásico, sino porque supone que por él pasa la distribución de la pelota en cancha. Bueno, ahí estamos hablando de un jugador que en realidad jugó de lo que debía jugar. Quizás por momentos deviene al costado por un pedido de Ramón Díaz, dependiendo de los partidos, pero en realidad ayer jugó de lo que a él le gusta. Cuando él está un poco más suelto y puede moverse con libertad es cuando salen los mejores partidos de Lanzini. Vamos un poquito a los números, algo que a mí me interesa para apoyar nuestras opiniones. Manu Lanzini, segundo gol consecutivo que le convierte a Boca en la bombonera, bien, algo importante a destacar. Otro de los ítems es que hace 10 años que River no le ganaba a Boca en la bombonera. y los últimos hitos más grandes deportivamente hablando del conjunto de Núñez se han dado cada 10 años. Por caso, Copa Libertadores campeón 1986-1996 y última mejor actuación en 2006. Ayer, mientras mirábamos el partido con un par de amigos míos decía esto, yo traje esto a la mesa, dije River cada 10 años logró tal y tal cosa, hace 10 años que no gana la bombonera. Bueno, pasó. No sé si es la estadística la bala o qué, pero luego de 10 años River volvió a ganar en la bombonera y dejó prácticamente prendido fuego a su eterno rival. Ganarle de visitante en la cara, sin público visitante, quedar ellos mismos, hablo de River, a un solo punto del puntero que hoy en día es Colón de Santa Fe y además que tu rival quede prácticamente afuera del torneo. Sí, a ver, y además ayudó el resto, el contexto del otro, digo, paralelamente y nadie debe haber visto el segundo tiempo de Arsenal Colón, Arsenal le iba ganando a Colón y le terminó ganando en un partido por un solo gol y esto ayudó también al, digo, en el análisis final. para cerrar lo que tiene que ver con el clásico también me quiero quedar con, digo, hay veces que yo me pregunto por qué se prepara tan distinto un partido de estas características y no se prepara tan a conciencia al resto. Digo, no sé cuál es el diferencial, a ver, le podemos sumar un plus, pero no significa que es el único trabajo o es el único partido que hay que trabajar a conciencia. ¿Querés que te diga uno de los por qué para mí? A ver. Es totalmente determinante este resultado dentro de un equipo que no va bien. Por caso, Boca y Bianchi mismo, si ayer ganaban iba a tener mucha más espalda para llegar al final del torneo más tranquilo. Pero le pedía pasar a cualquiera, digo, y podía haber terminado en un empate. No voy al resultado real, a ver, no voy a este partido, hablo en general. Los partidos clásicos se preparan de otra forma. Porque tiene mucho más injerencia en la gente, Clarice. Sí, pero no me parece, a ver, me parece que se subestima todo el resto de los partidos. Yo no estoy diciendo que no se tiene que preparar distinto un partido así, sino que se le tiene que dar un poco de plus, pero trabajar el resto de los partidos así. Pienso igual que vos, pero si Boca pierde 2 a 1 con Olbois de local, no va a tener la misma repercusión que la que está teniendo en estas horas porque ayer perdió contra River de local. Sí, pero no hablo, por eso voy, no voy al rival, no voy a este partido explícito. Lo mismo puede ser al revés y yo me iba a ir por la positiva en vez de por la negativa. Digo, ¿por qué tanta motivación a un jugador de fútbol solo para un partido? ¿Por qué se levantaron los jugadores de River en la concentración y vieron millones de carteles con frases motivacionales? ¿Por qué tenían una foto de la bruna pegada con una frase motivacional? ¿Por qué vieron un video para que no se sientan solos en el estadio? El máximo... eso me parece que debería estar quizás, a ver, lo de la bruna tiene que ver con algo particular, el video estaba preparado en forma particular para este partido, pero debería haber situaciones similares en todos los partidos. El máximo objetivo de un equipo de fútbol de primera A es salir campeón y luego ganar el clásico. Por ahí va un poco la mano, por lo menos desde donde yo lo veo. Sí, incluso muchos jugadores pueden llegar a decir que el partido más importante o lo que tiene que ver con lo más importante es, bueno, miramos el fixture y lo primero que vemos es el partido clásico. digo, y por eso digo, no quiero ir puntualmente a este partido y voy en general. Cuando le toca el fixture, bueno, y hoy se me fueron un montón de clásicos, pero cuando en su momento Huracán le tocaba el fixture y le decía juego contra San Lorenzo a tal fecha, lo mismo el clásico de Avellaneda, lo mismo el clásico de Rosario, lo mismo el clásico de La Plata, digo, Urma agarra el fixture y no mira contra quién debutó o contra quién terminó, mira el clásico. Así es. Entonces, así como el jugador de River y de Boca estuvo esperando 10 fechas para este partido, lo mismo estuvo esperando el jugador de gimnasia o de estudiantes, 8 fechas. Lo mismo estuvo esperando el jugador de Newels y de Central. Digo, tiene que ver con una cuestión más desde ese punto. Entonces, en vez de preparar, no digo que no se tienen que preparar de tal forma estos partidos, sino que no subestimemos al resto. Digo, no es solo un partido y un partido no es la bisagra. A ver, a partir de ahora, que sí te da un plus, que sí te da un diferencial, estamos de acuerdo. Después del partido de ayer, los jugadores de River Plate les pidieron concentrar al cuerpo técnico hoy y fue un pedido de los jugadores, no fue un pedido del cuerpo técnico. Los jugadores, así como lo están escuchando en este momento, caben ahí a la cabeza. Se le acercó Emiliano Díaz hoy y le dijo queremos concentrar hoy. ¿Te parece? La respuesta del cuerpo técnico nosotros pensamos lo mismo, pero no se lo queríamos decir. Por las dudas. Viste como es el jugador de fútbol que quizás concentrar dos días antes le parece aburrido, lo contamos acá en el Clásico de La Plata. Entonces, digo, es un pedido y nace, te da un plus, te da un diferencial, no tengo dudas, pero prepárenme así el partido contra Neubels, el partido contra Belgrano, el partido contra Rafaela. Digo, preparen así las 19 fechas de un torneo. Pónganle un plus más. ¿Querés armar un video motivacional con lo que tiene que ver con la historia de los Clásicos? Hacelo, dale un diferencial. No estoy diciendo que no se le dé algo distinto a este tipo de partidos, pero no me dejes afuera el resto, porque para mí y en algún punto es mucho peor, entre comillas, o mucho menos loable perder contra Volboys en tu cancha, en el caso de Boca, que perder contra River, porque sabés que en ese partido hiciste todo lo posible. En el otro no lo preparaste así, entonces subestimaste al rival. ¿Presentamos jugador de acero chiquito y venimos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ahí venimos. presentan al jugador de acero 1-4-8-6-1-3-1-9-3 o nos mandás un mensajito de texto o al 11-6-3-2-1-3-0-2. Ya venimos. Desde la central de movimientos populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio Publicitario Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Escucha Basta de Sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante por AM740 Radio Rebelde. Martes y viernes de 19 a 20 Basta de Sonceras por Rebelde. Reclutamiento de personal policial para Lanús. Ciclo lectivo 2014 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Si sos de Lanús y terminaste el secundario, podés anotarte. Informes Secretaría de Protección Ciudadana y Convivencia. Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste o al teléfono 4229 2500 Municipio de Lanús Darío Díaz Pérez Intendente. De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces, para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participá, no te lo pierdas, claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23. Un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar 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 RadioCine.ar Un programa dedicado al cine nacional, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar con la conducción de Jorge Butz los martes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte Fin espacio publicitario Transmite Radio Rebelde AM740 Nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Y si hablamos del jugador de acero también tenemos que hablar de la jugada molinete. Analizar no vamos a analizar demasiado por una cuestión de esto que ya comentamos anteriormente pero sí merece describir o por lo menos decir que a ver desafortunada al fin porque termina dándole el triunfo al rival pero la situación de Agustín Orión donde termina saltando mal en el área o acercándosele quizás a un jugador termina determinando en el gol de Funes Mori y a partir de ahí lo que es con la derrota del club Boca Junior contrario digo en situaciones donde quizás se lo vio a Barovero achicar bien en un mano a mano frente a Gigliotti que les dio un diferencial en lo que tiene que ver con este partido 486-422-30 486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302 ahora sí hablábamos de que el resto en el momento donde se estaba jugando el partido el clásico se estaba dando el segundo tiempo de Arsenal-Colón donde Arsenal le ganó a Colón 1-0 y le dio la posibilidad no solo a River Plate sino a varios equipos sí sin duda alguna la verdad que fue un partido muy interesante para ver por sobre todo por cómo estaba el campo de juego luego de que haya caído tanta agua el campeonato está tomando color está tomando forma hay un sorprendente puntero que es Colón de Santa Fe si bien está haciendo muy bien las cosas el equipo de Osela y ha mostrado niveles personales muy altos como por caso el joven Luque que parece estar terminando de explotar y afianzarse en primera pero si miramos un poquito la tabla de posiciones luego de Colón que tiene 18 unidades nos encontramos con ya una larga lista de equipos por caso Vélez Estudiante y River que comparten el segundo puesto apenas a un tanto de Colón y luego Godoy Cruz y Lanús con 16 el torneo está cada vez un poco mejor como lo decía Clarita ayer el encuentro entre Arsenal y Colón fue un partido muy bueno de los de Gustavo Alfaro tal vez merecía ser un empate pero el gol de Caraglio en el segundo tiempo termina por por inclinar la balanza para el local para el equipo de Sarandí y si les dio una mano estamos en comunicación con Jonathan Maidana les dio una mano interesante ayer Arsenal ¿no? ¿Estábamos analizando lo que tiene que ver con el partido? Sí la verdad que no sabíamos el resultado antes de empezar en nuestro partido hasta perdido Colón nos acercamos aún más a lo que la punta del torneo así que es importante ¿favorece a veces digo en estas situaciones puntuales sacando quizás que era este partido pero a veces en momentos definitorios ¿favorece no saber cómo está el otro partido que te puede ayudar o no? digo por los nerviosismos que pueden correr en el jugador bueno no sé si favorece nosotros estamos muy mentalizados que era el partido con Boca que la verdad que yo no presté atención el partido con Colón y bueno una vez terminado sabíamos que había perdido y que nos acercamos un poco a la punta así que bueno todavía está criterio de cada uno Jonathan Maxi Lagunas te saluda quiero preguntarte un poquito cómo festejaste en líneas personales con tu familia luego que se retiraron de la bombonera y cuánto tiempo tuvieron para hacerlo sabiendo que el miércoles reciben a Newells ¿no? un partido clave sí, sí la verdad que bueno como bien marcás teníamos poco de tiempo para festejar el partido un poco en el vestuario a la noche cuando cada uno está con su familia y les está con ellos pero bueno ya a partir de hoy a la mañana volvimos a hacer el entrenamiento a pensar en el partido con Newells que también va a ser muy importante para el entrenamiento y el entrenamiento quizás si el resultado era otro que es lo que le tocó vivir a Boca se podía salir más rápido ¿molesta o complica o digo les da cosita decir no puedo disfrutar como debería ser el triunfo de ayer? no 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 molesta esto es sí también cuando te toca sufrir una derrota y mirar hacia adelante y pensar pues se viene ahora igual ganamos un partido clave importante importante para la gente pero bueno tenemos todo muy rápido así que ya mentalizaron lo que es el partido con yo y como te dije antes si queremos ser candidatos hay que hacer un buen partido en este Jonathan teniendo en cuenta que ayer el treante ofensivo de Boca era Riquelme Martínez y Gigliotti vos ¿qué preferías antes de jugar este encuentro? ¿la línea de tres que había propuesto Ramón al principio del torneo o la línea de cuatro que salieron ayer a la cancha? creo que este es el último partido venimos jugando con la línea de cuatro se ven haciendo bien las cosas así que perdimos desde que en otro momento más allá del sistema más allá del esquema hay que estar mentalizados así bien las cosas el paso por ahí el equipo está un poco más protegido cuatro alfondes más los volantes que te ayudan a defender te agarran siempre bien para acá creo que hicimos las cosas bien el video ¿fue antes del salir del Monumental o cuando estaban en el vestuario de Boca? fue antes de entrar a jugar antes de entrar a jugar en el vestuario fue lindo fue un plus más algo que que te aportan ahí los muchachos y bueno la verdad que fue lindo el video estuvo lindo más allá de la mentalidad es la misma pero bueno siempre ayuda en estos casos y digo ¿fue un plus más aparte de lo que vivieron en el banderazo previo? sí 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 bueno que todos nos suman así como también los utileros junto con sus ayudantes prepararon el vestuario cada jugador en su lugar donde se cambia teníamos una foto con jugadas y demás así que bueno es un granito de arena que la gente que está alrededor te gano me interesa un poco la intimidad luego del partido pero en concreto ¿qué chicanas hubo? ¿qué le dijeron a Ramiro Funes Mori dentro del vestuario? no la verdad que nos abrazamos entre todos saltamos festejamos luego que a él y a Manu que hicieron los goles lo solicitamos le agradecimos el gol que nos permitió obtener este triunfo así que bueno la verdad que fue importante para nosotros y no eso más que nada felicitar mientras te leo Johnny un mensaje de un oyente que acaba de llegar sos lo mejor que le pasó a la defensa de River desde Celso allá la gracias te está diciendo un hincha de River te consulto digo el torneo pasado Boca ganó en la cancha de River justamente y el cantito del jugador era ay River decime que se siente el de ayer ¿fue algún cantito en particular? no hubo un mix se cantó un poco de todo pero bueno es normal cuando un equipo consigue una victoria importante más en un clásico así que no cantamos varias canciones que los muchachos ahí enseguida les sale adentro el corazón y bueno nos festejamos como se merece así como ellos lo hicieron en su momento cuando ganaron nosotros lo hicimos ahora y bueno la verdad que fue lindo ¿la batuta de la canción la llevaba Cavenaghi? sí la verdad que bueno Fernando sabemos lo que quiera el club como se identifica con la receta y como él dijo no estaba muy emocionado ya prácticamente no tenía la alegría la tenía y de lo que gritaba y cantaba así que bueno para el grupo importante un enviado anímico muy bueno para lo que resta del torneo es verdad que ya han pasado los años y has hecho carrera pero contanos un poco qué sensaciones te genera pisar la bombonera y más aún cuando lo haces con la camiseta de River sabiendo que vos debutaste en Boca Juniors no siempre jugar en este tipo de salgo para un jugador es importante lo que significa encima ganar ahí con 40 o 50 personas en contra suyo como le dije en el primer momento y ganar hacer bien las cosas la verdad que es un partido por ahí que a uno lo marcan y lo va a recordar ¿sentís que el entorno o la cúpula de Boca desmereció lo que tuvo que ver con el triunfo sobre todo por la pronta conferencia de Carlos Bianchi hablando de Pitana? No, no la verdad que no nos fijamos por ahí en lo nuestro en saber un debate importante un momento por ahí no se juega todo bien pero el equipo siempre tuvo actitud intentó ser positivo después el empate nos quedamos intentamos siempre ir a buscarlo y bueno se ve la jugada el corne que son jugadas puntuales uno viéndolo en la cancha y estando las pulsaciones a mí las pulsaciones a mí no te das cuenta después mirándolo a la tela a ver si se ven los detalles pero no se notó tanto el error de los órbitos te quedan poquitos ¿no? ¿o te queda algún jugador amigo que te dejó el fútbol en boca? ¿en boca me preguntaste? sí digo compartiste en su momento compartiste vestuario con Riquelme con Gago si no me equivoco ¿con alguno más de los que jugó ayer? sí sí bueno con el catadía también me tocó jugar con Forlín bueno Gago como nombraste Román bueno sí nos saludamos cordialmente porque en su momento una buena relación así que es importante que también te saluden ellos y te devuelvan el tiempo ¿cuál es? o por lo menos podías decirme algunas palabras de Riquelme sobre todo se habla tanto de esta esta cuestión de los jugadores grandes en algún punto cuando son los habiliosos si hay que dejarlos o no en cancha se generó en este último año en esta última parte mucho alrededor de la figura de Riquelme en boca ¿qué podrías decir de eso? no la verdad que uno no puede el juego que tiene Riquelme juega con mucha habilidad mucha felicidad así que después en cuanto a los cambios y demás eso lo va viendo el técnico en su momento o el jugador también si no se siente bien quiere que entre un compañero que esté en mejor condición no sé si puedo opinar mucho sobre el tema a mí me gusta opinar más de otros compañeros así que nada por ahí es el tipo de chingos Jonathan mirando un poquito hacia lo que viene el miércoles como dijimos reciben a Newells ¿qué esperan de ese encuentro viendo notando que en la tabla de posiciones se terminaron de meter definitivamente por la pelea del campeonato? sí, sí la verdad bueno esperando con mucha gana volver a nuestro estadio ojalá que después del triunfo que tuvimos en la cancha en la cancha sea un envión importante para ya mentalizarnos de que podemos pelear el torneo el otro rival del busco difícil que siempre juega bien y bueno hacer otra vez una linda medida para ver para qué está el equipo el pedido de hoy que hicieron al cuerpo técnico de concentrar antes surgió a partir del resultado que se dio ayer o quizás esa cohesión del grupo que se generó por todo lo motivacional que hubo en el medio los podía llegar a ser el mismo pedido la verdad que bueno el cuerpo técnico planteó ya una noche anterior a lo final concentramos y no creo que para el equipo está bien uno descansa más teniendo en cuenta que el partido que viene es importante y demás así que bueno una buena alimentación el descanso es fundamental para lo que se viene y el rendimiento que queramos tener tenemos dos secciones en el programa y para esto ir redondeándote y agradecerte quizás te voy a dejar te puedo llegar a dejar pasar una pero la otra no elegimos a un jugador de la fecha al que le decimos jugador de acero ¿cuál sería tu jugador de acero de la fecha? ¿Jugador de acero? Eder ¿Cómo? Balanta Balanta muy bien y la otra sección que entiendo que en algún punto quizás no la quieras responder la jugada molinete son esas cosas a lo típico de un metegol que no se debe hacer no sé no sé no me dije a la cabeza por ahí me tocó vivir la bola que me vino a mí y reaccioné la cabecita al medio que casi tomé una jugada peligrosa y la verdad que eso no se debe hacer ah muy bien está bien eso saber cuando uno se equivoca y reconocerle me parece que le vamos a dar un lugarcito a tu jugada autobombo me estaba acordando Johnny mientras hablábamos de esto nosotros le dijimos a Funemori pero podemos considerarte a Balanta también el viernes cuando analizábamos la previa del partido hablábamos de la posibilidad que tenía River con la altura de la defensa y el pro en la pelota parada y pensando en la jugada del gol de Funemori digo cuando uno analiza mira que atrás de Funemori igual costado como lo quieras ver estabas vos digo si no cabeceaba uno cabecea el otro si por ahí la jugada veníamos entrenando la parada también de arriba y después había muchas opciones para poder ganar si en esa jugada yo voy a tener palo la pelota me pasa y entra el Messi por atrás ahora cuando me di vuelta y vi que la 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 Otro mensaje de un oyente, Johnny, gracias por el gol de cabeza a boca en el Monumental, por quedarte en el peor momento y por sacar esa defensa adelante, eternamente agradecido. Otro mensaje de oyente, mucho cariño te tiene el hincha de River. No, la verdad que nada, agradecer, el respeto para el que siempre es nuestro, yo también de mi lado intento hacerlo mejor por el club, a veces bien, a veces no también, pero siempre tratan de dejar todo y la verdad que el respeto uno lo sienta, así que es importante. Muchas gracias por la comunicación, Johnny. Nosotros nos vamos a ver seguramente el miércoles en los pasillos del Monumental. Esperemos que sea con el mejor resultado para ustedes. Bueno, esperamos que sí, buena noche para todos. Muchas gracias. Ahí está, pasaba la palabra de Jonathan Maidana. Ahora, vamos a un pequeño corte, Luchito, 486-422-30486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metabol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con razón. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. 486-422-30486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Lo que a decir a los oyentes que manden mensajitos, pónganle nombre, así podemos decir quién fue lo que, quién le está escribiendo también. Agradecido Jonathan Maidana por las palabras que le dieron ambos hinchas de River en sus mensajes. Vamos a hacer un ping-pong rapidísimo de lo que fue esta fecha número 10, que como marcada por lo menos al principio, tuvo todo en el segundo tiempo, excepto dos o tres goles. Los partidos que fueron importantes, los goles importantes fueron en el segundo tiempo. Lanús le ganó a Rosario Central 2-1. Bueno, los partidos del viernes los hablamos ayer. Godoy Cruz, Solboy 0. Quilmes, Estudiantes 0. Y Belgrano, Argentinos 0. Dos expulsiones para Belgrano el día viernes. Tres expulsiones en dos fechas. Y tres penales cobrados contra Belgrano en dos fechas nada más. Ojo el indicio y de lo que tiene que rearmarse el isquí a lo que viene, que lo vamos a hablar en un rato. Vélez, impecable, 5-1, le ganó a Gimnasia y Esgrima a la Plata. Resultado saca técnico, ¿sí? Gimnasia lo ganaba 1-0. Y en el segundo tiempo recién, un magistral Vélez, como vos lo dijiste, lo dio vuelta, no hay con qué darle al equipo de Turuflores. Sí, increíble. Y, bueno, a ver, condicionó también una expulsión en Gimnasia de Grima a la Plata. Un ex Vélez que se sentía un poco molesto, quizás, por la situación. Atlético de Rafaela y Racing Club de Avellaneda empataron 2-2 en Santa Fe. Puntazo para el equipo de Mostaza, teniendo en cuenta lo que se venía dando en el resultado. Y que ahí, en esa cancha, Vélez, que le ganó a Gimnasia 5-1 y que viene ganando todos los partidos, perdió, muchachos. No cualquiera, empata, ni siquiera digo gana, empata en esa cancha. Newells y Quilmes 1-1. Otro ítem ahí. Se salvó Caruso, tal vez, de irse. Sí, sí, perdía. Bueno, y hasta ahí estaba, ¿no? En los 30 y pico metió el gol Tregeguet. Después Ríos empata, faltando poquito para el final. Te diría que sí, era un partido para no mucho más igual. Sin duda. Y, finalmente, sí, el día de ayer, Tigre y San Lorenzo empataron 2-2. Momentos para cada uno, pero, digo, los extremos fueron bien para San Lorenzo. El final y el principio. Sí, un magistral, Matías Pérez García, por el lado local. Gran partido, tal vez, el mejor del campeonato para el enano habilidoso que tiene Tigre. Y una lástima que se les haya escapado esta importante victoria sobre un rival de grandes características como es San Lorenzo, que lo empató en la última con Emanuel Más. Así es. Y un Emanuel Más que está siendo buscado por clubes de Europa. Lo vienen a ver constantemente. Así que, ojo, que puede llegar a ser su último. No su último, el de Correa seguro. El de Más, yo le doy un changüí. Pero, bueno, hay que ver qué termina pasando. Tenemos fecha, no sé qué hora es. Uh, tenemos 3 minutos, Maxis. Lo voy a decir. Sí, lo sé. Tenemos fecha, vamos a repasar por lo menos días y horarios de los partidos. Mañana arranca y termina el jueves. Y después la siguiente fecha arranca el sábado. Mañana juegan. Mañana abre la fecha Quilmes, que recibe Begrano a las 15 horas. Así es. El siguiente partido. Olimpo recibe en Bahía Blanca Vélez, 17-10. Muy temprano están siendo los partidos de entre fecha. Sorprendiendo, a ver, los del miércoles uno lo puede esperar porque es feriado. El día de mañana, la gente de Olimpo que va a ver un partido frente a Vélez, que les guste o no. Yo si soy de Bahía Blanca lo iría a ver, pero por una cuestión de que estás viendo uno de los mejores equipos del, no voy a decir ni siquiera de Argentina, de todo el Cono Sur, de toda América. Y yo lo pondría en otro horario. Continúa la fecha con Argentinos Juniors, que recibe como local a Atlético Rafaela a las 19.15. Chivo, chivo, va a ser ese partido, ¿eh? Muy trabado y complicado, me parece. Últimas posibilidades para Argentinos Juniors, que ya está muy complicado con el descenso. Mañana cierra la jornada la Academia Racing Club, que recibe a las 20.15 horas a estudiantes. ¿20.15? ¿No era 21.30? ¿Lo adelantaron? Vio cómo es el fútbol argentino, Doña Clarita, que cambia todo el tiempo. Todo el tiempo. El día miércoles tenemos... Godoy Cruz abre ese día a las 15 horas, recibe a Lanús. Así es. ¿15 horas? Sí, 15 horas. Bueno, igual en el interior se duerme la siesta, ¿no? Terminamos de ver el partido y nos vamos a trabajar. No está mal pensado, ¿eh? Pero, detalle, es feriado, Clarita. El miércoles nadie trabaja. Ahí está, por eso. Y lo dije antes, lo dije hace dos minutos. Dame rápido porque se me mata Lucho. 17.10, Central recibe a Boca Juniors y Colón hará lo mismo ante All Boys. Y a las 20.15, River recibe a Newell's All Boys de Rosario. El día jueves tenemos dos partidos nada más que quedan solitos. Gimnasia de la Plata recibe a Tigre a las 17 horas y San Lorenzo hará...